Hola, soy Ángela de Magia, Animal y Luz y hoy vengo a hablarte sobre la mantis religiosa como animal de poder. Bueno, este maravilloso insecto generalmente lo encuentras en climas cálidos, por ejemplo en el Mediterráneo, en zonas tropicales o en el norte de América. Y se caracteriza o es bien reconocida por la posición de sus tenazas que está en posición de oración. Otra característica que tiene la mantis religiosa es su visión. Es un insecto que tiene la capacidad de diferenciar colores y ver claramente la luz y la oscuridad. La mantis religiosa como medicina del gran espíritu acá en la tierra simboliza la medicina del corazón. Ese corazón que ha venido a percibir toda la belleza que hay en sus congéneres, en sus coterráneos y percibiéndola la integra, la equilibra y la manifiesta en el plano material. La mantis religiosa es un animal representante de la energía femenina del guerrero espiritual que habita tanto en hombres como mujeres. Es la armonía también de esos arquetipos planetarios entre Marte, la decisión, la acción y Venus, la sensualidad, el amor y la armonía. La medicina de la mantis equilibra estos dos arquetipos. Y bueno, ella también tiene un oído que está ubicado en el tórax. Es una característica única de la mantis religiosa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nos llama a escucharnos, a escucharte siempre desde el corazón. Sabemos que a nivel mental tenemos un programa llamado Ego, que divide, que separa, que juzga, que tiene miedo, que tiene una cantidad de estructuras, condiciones, condicionamientos, prejuicios, etiquetas, etc. Y sabemos que existe, pero también sabemos que existe la pureza del corazón y el equilibrio que está ahí, que está en ti. Entonces, el llamado de la mantis es a escucharnos siempre desde el corazón y a saber identificar a nivel mental qué pensamientos están guiados por el miedo, por el ego y qué pensamientos están guiados por el corazón. Identificarlos y simplemente aquietar la mente, llevarnos a la paz mental, llevarte también al silencio emocional y a únicamente escuchar el corazón desde la quietud para así ser más efectivo y ser más efectiva en los objetivos que quieres lograr. Entonces, otra medicina de la mantis religiosa es el poder de la concentración, concentración también en el corazón, concentración en el objetivo que quiero lograr, que quieres lograr, la capacidad que tenemos desde la paz y desde la quietud para llevar y manifestar todo lo que queremos manifestar. También la medicina de la mantis religiosa es una medicina que llama a todo aquel, a todo aquella que está desarrollando, como yo, el poder de la oración, el creer en la palabra, en honrar la palabra, en que la palabra sea creadora, que no sea para nada destructiva, sino siempre en armonía con el corazón, con la luz del creador que habita en ti y que habita en mí. Eso es lo que te quería decir de la mantis. Ah, bueno, algo que se me estaba pasando y es que también la mantis religiosa es una maestra de la elasticidad del tiempo. Ella nos dice que tenemos la capacidad de crear tiempo cuando estamos concentrados en el presente, en el presente y es de esa concentración en cada instante de tiempo que se llama presente y que es un regalo así mismo lo podemos estirar para que nos alcance para todo lo que queremos hacer. Entonces, resumiendo la medicina de la mantis religiosa, quietud, el poder de la oración, la efectividad de la luz, el equilibrio entre la pareja interna, Marte y Venus y la concentración de la energía desde el corazón y hacia el corazón de las personas. Gracias infinitas por escuchar este video. Si te gustó, déjame algún comentario. Si tienes, si has tenido alguna experiencia con este animal, también me encantaría leerte, escucharte. Si quieres que te hable de algún otro animal en el próximo video, por favor déjame un comentario. Y bueno, estoy dispuesta a servirte con las herramientas que hemos diseñado aquí en Magia, Animal y Luz, que están disponibles para servirte. Muchas gracias. Namaste.